El exdirector de Abercrombie & Fitch, Mike Jeffrey, fue arrestado por cargos de tráfico sexual y prostitución interestatal. Según la Associated Press, Jeffreys fue detenido junto con otros dos hombres, tras denuncias de jóvenes que afirman haber sido atraídos con promesas de trabajo como modelos y luego presionados para tener relaciones sexuales. Este no es el primer escándalo que rodea a Jeffreys. En 2023, se presentó una demanda civil, acusando a Abercrombie & Fitch de permitir que Jeffreys dirigiera una organización de tráfico sexual durante sus 22 años al frente de la empresa. Jeffreys dejó la compañía en 2014 en medio de críticas y escándalos. Un reciente reportaje de la BBC reveló que acusaciones de abuso y explotación sexual contra Jeffreys y su pareja, Mario Smith. Según la investigación, al menos 12 hombres fueron presuntamente obligados a participar en actos sexuales entre 2009 y 2015. Aunque los detalles exactos de los cargos penales no han sido revelados de inmediato, este nuevo arresto parece confirmar los rumores y acusaciones que han rodeado la carrera de Jeffreys durante años. La comunidad internacional ha expresado su indignación y exige justicia para las víctimas de estos presuntos delitos.